El arzobispo de Puebla pide respetar la vida desde la concepción. Ante la posibilidad de un código penal único que garantice la no criminalización de las mujeres que recurran al aborto, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa destacó que una de las principales premisas de la Iglesia Católica es el respeto por la vida. El líder pidió rechazar todo tipo de tentaciones que pueden llegar disfrazadas de buenas intenciones. Reiteró que otro de los males que la sociedad debe combatir es el de la inseguridad, ya que por ningún motivo las personas deben acostumbrarse a ellas.